And now ladies and gentlemen of Backstage World Between Venganza Letal vs. Hysteria Jr. Escuchamos que Venganza Letal y Hysteria Jr. se querían encontrar detrás del escenario para pelear. Así que vamos a ver esta pelea. Ahí Venganza Letal insultando a Hysteria Jr. Y ahí toma. No le gustó el insulto y comienza a golpearse uno a otro. Aquí comienza esta pelea. Vallejera detrás del escenario. Rompe el costado de parte de Izquierda Jr. Oh, reversa. Y tremendo vaso. Rodilla en espalda. Y lo levanta. Lo dejo y lo deja caer. Buena reversa de parte de Izquierda Jr. Y ahí contraataca. Venganza Letal. Tremendo suplex. Lo tira contra la caja ahí. Y contraataca. Venganza Letal. Tremendo golpe. Ahí lo agarra ahí. Ronca espalda. ¡Vallejera! 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 Lo weejera. ¡Vallejera! ¡Vallejera! Vallejera. ¡Vallejera! De Estadio Junior Atacando el brazo también Y gana Venganza Lethal Parece ahora que tienen Un rival entre ellos dos Pero vamos a continuar con más acción Aquí En Tuesday Night Icos Aquí en LVI Universe